Buenos días, bienvenidos al curso de certificación profesional de Hackinético. Este es un curso realizado, es una certificación privada realizada por una empresa española, la empresa se llama The Security Sentinel. Mi nombre es Francisco Sanz, voy a ser su tutor y aparte soy también el director comercial de dicha empresa. En esta empresa nos dedicamos a hacer auditorías de seguridad basadas en test de intrusión, pen testing o hackinético, como lo queráis llamar. Aparte nos dedicamos también a lo que es la formación, los cursos, como podéis ver, y también nos dedicamos a lo que es la securización de servidores. Es decir, nosotros somos contratados no solo para hacer test de intrusión o hacer ataques, entre comillas, sino que también nos contratan para poner o para asegurar los servidores o las aplicaciones, las redes, etc. Una parte importante de este certificado es, y muy interesante, y además creo que debe quedarse, es que nosotros no somos solo ofensivos. Nosotros en el curso de Hackinético lo que enseñamos es a ser ofensivo y defensivo, porque entendemos que un experto en seguridad informática no solo tiene que saber atacar, sino que también tiene que saber defender. Un buen hacker ético, aunque a veces la palabra hacker a la gente le asusta, un hacker ético tiene que ser un profesional muy formado en muchos aspectos de los sistemas informáticos, ya sea en programación, como en sistemas de redes, como un especialista en test de intrusión, como un especialista en gestión de seguridad global, etc. En este curso, vamos a ver varios temas, no solo vamos a ver temas ofensivos, veremos temas defensivos, veremos temas forenses, temas de auditorías móviles, luego os explico un poquito en qué va a consistir cada cosa. Esto es un vídeo introductorio, digamos que este es el primer vídeo que tendréis que ver, luego tendremos 10 vídeos más de unas 2 horas de duración, que es donde vendrán todos los temas. Bueno, sin más vamos a ir avanzando. Por cierto, bienvenidos a todas las personas que nos siguen también desde Sudamérica. El 80% son alumnos españoles, pero hay un 20% que están en Sudamérica, tanto en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Colombia. Nos siguen también desde Norteamérica, en México y en Miami, con de habla hispana. Vamos a empezar, si os parece, el tema de introducción. Antes de nada, comentaros el tema legal. Vamos a ver, todo lo que aquí aparezca está registrado y está completamente prohibido su reproducción o su venta fuera del conocimiento de la empresa. Esto nos ha pasado en algunos casos que han metido el curso en algunos blogs y han vendido o han cedido el curso y han sido denunciados porque no tienen la potestad para hacerlo. Por otro lado, todo lo que vamos a hacer aquí lo hacemos con fines educativos, lo vamos a hacer con máquinas virtuales como objetivos. Nunca utilizaremos un objetivo real porque eso es completamente ilegal y todas las prácticas que hagan ustedes tienen que hacerse bajo responsabilidad suya. Yo lo haría siempre con máquinas virtuales, pero si tienen el beneplácito de cualquier empresa para que lo auditen o para que practiquen, yo de ustedes que se lo den por escrito y firmado, porque luego puede haber problemas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? En este curso vamos a ver varios temas. En el primer punto es el tema de introducción, que es lo que estamos viendo hoy. El siguiente punto será la arquitectura de redes. Vamos a ver, yo sé que entre ustedes hay muchos expertos en redes, dirán que esto, bueno, ¿para qué lo van a aprender? A ver, esto lo tenemos que poner porque no todos los que están haciendo el curso son expertos en informática. Hay bastantes de ustedes que son, bueno, son, digamos, iniciados en este tema, curiosos o gente que quiere iniciarse en el tema de la seguridad informática a través del hackinético. Y hay otros que sois unos profesionales en seguridad informática y queréis ampliar la parte del hackinético, la parte ofensiva, para saber cómo contrarrestar esos tipos de ataques. Entonces, como tengo que hacer un curso, como hay que hacer un curso para todo el mundo, tengo que meter algo de arquitectura de redes. Si bien es cierto el que no sea un profesional en redes, es necesario que se ponga un poco al día con estos temas. Yo os recomendaría cada vez que os envíe un tema, como os lo envío todos los lunes, ese tema que lo, bueno, el primero mirar el vídeo, ver todos los documentos, hacer las prácticas, pero sobre todo investigar. Investigar en San Google, para mí es imprescindible que tanto estudiéis como que investiguéis. Nosotros, por ejemplo, estudiamos e investigamos diariamente y cada vez que hacemos una auditoría. A ver, cuando haces muchas auditorías ya tienes un deje, ya tienes una facilidad para algunas vulnerabilidades. Pero cuidado, hay vulnerabilidades que están saliendo diariamente y eso es importante verlo porque, aparte de investigarlo, porque muy posiblemente tengas que meterlo en la auditoría que estés haciendo en ese momento. Bueno, el tercer punto es Kali Linux. Va a ser la distribución que vamos a utilizar. ¿Por qué? Bueno, esta herramienta, bueno, perdón, esta distribución tiene unas 300, 400 herramientas para el pentesting, para el forense, para la seguridad web. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no vamos a utilizar las 300, evidentemente. Yo solo utilizo 10 o 15, que son las que mejor me valen para la auditoría, para el pentesting. Luego, aparte, tienes que ir añadiendo las que más te gusten que encuentres por ahí, porque a lo mejor no están. Pero Kali Linux es una distribución que te va a ayudar mucho a realizar tus procesos de penetración, de auditoría. Lo haremos todo a través de máquinas virtuales, con lo cual, pues bueno, yo aparte, como auditor, sí tengo metido en mi sistema operativo, en mi portátil, tengo como sistema operativo Linux. Tengo la distribución Kali, que es un Debian. Y sí es interesante que investiguéis en Linux los que seáis un poco novatos en este tema. Los que os manejéis mucho con Windows, Linux es imprescindible que lo utilicéis. Bueno, el cuarto punto sería la primera parte del test de intrusión, que sería la recolección de información. Ya empezaríamos con el curso práctico. La recolección de información, bueno, para un objetivo lo que tenemos que hacer es recolectar la máxima información posible. ¿Por qué? Porque nos facilitará mucho la parte de la explotación o el acceso. Bien, cuanta más información tengamos del objetivo, mucho más sencillo será nuestro vector de ataque. El vector de ataque es, recogiendo toda la información y todo el análisis de servicios y puertos en el escaneo y de vulnerabilidades, crearemos unos vectores de ataque en base a esas vulnerabilidades y a esos servicios y a esos puertos. Esos vectores de ataque, cuanta más información tengamos, más sencillo será para explotar. Bueno, el quinto apartado será el escaneo. Aquí utilizaremos Nmap. Alguna herramienta más podemos utilizar como escaneadora, pero para mí Nmap te ayuda mucho en todos los aspectos. Aquí veremos puertos y servicios abiertos con sus sistemas operativos. El análisis de vulnerabilidades a través de otro software. El software que vamos a utilizar, bueno, utilizaremos varios, será Nessus, NextPose de Rapid7, utilizaremos Acunetix para las webs, utilizaremos Nicto, para los que tengan en WordPress se puede utilizar WP Scan, para los que estén en Joomla podemos utilizar Joomscan, bueno, hay varios software que te analizan las vulnerabilidades. Yo, sinceramente, suelo utilizar tres o cuatro. Si me salen 100 vulnerabilidades por cada uno de ellos y 20 son coincidentes, pues evidentemente esas coincidentes no serán falsos positivos. Seguramente son objetivos para intentar acceder. El sexto apartado es la explotación. Bueno, la explotación es el acceso, ¿de acuerdo? Y en el séptimo punto le ponemos posexplotación. ¿Qué es esto? A ver, yo puedo explotar o acceder a un sistema, pero puedo hacerlo a través de un usuario. No tengo privilegios de administrador. A mí me interesa tener privilegios de administrador. Una vez que tienes el acceso a un usuario, ya estás dentro de un sistema. Perfecto, ya has conseguido el primer objetivo. Ahora bien, para hacer o para intentar escalar privilegios necesitas ser o necesitas hacer la séptima parte, en la posexplotación. Y en la posexplotación lo que podemos sacar son contraseñas de administradores para poder entrar como administrador, o ir escalando privilegios poco a poco a través de la misma red de diversas maneras. Bueno, la posexplotación es un punto muy, muy importante. Auditorías Wi-Fi. Bueno, aquí hay un desastre generalizado a nivel mundial. A ver, las redes Wi-Fi en las empresas son para mí un desastre. Hay muy pocas que tengan una red Wi-Fi bien configurada. Para que os hagáis una idea, a mí me dan un router de... Bueno, aquí el ISP es telefónica, a mí me dan un router de telefónica, o de Jastel, o de Vodafone, o de quien sea. Y me dan una contraseña, una contraseña de 13 dígitos. La red Wi-Fi se llama WLAN10JH, por decirlo algo, y la contraseña es IHJKLM3452, minúscula UAA... En fin, te dan una contraseña muy grande. Que es lo que hacen muchas empresas, por no decir casi todas. Por lo pronto, a la red Wi-Fi WLAN la llaman con el nombre de la empresa, Pepito Pérez. Sociedad Anónima. Ya la llaman como la misma empresa. Si yo busco redes Wi-Fi en un edificio de oficinas y quiero atacar a Pepito Pérez, Pepito Pérez me acaba de facilitar su nombre y su red. Puedo meterme a través de la Wi-Fi o intentarlo, por lo menos, porque me ha dado ya el nombre. En vez de dejar la WLAN, ya me da su nombre de empresa. Ya tengo el objetivo marcado. Y casi siempre, cuando modifican el nombre de la Wi-Fi, modifican su password, su contraseña, para hacerla más fácil. Y a lo mejor te ponen Pepito Pérez 2012. Bien. Pues esto es fácilmente hackeable. Es un pequeño ejemplo de cómo están las redes Wi-Fi a nivel general en las empresas en el mundo. Digamos que cuanto más nos descubramos, más fácil seremos hackeables. En el noveno punto meteremos partes de seguridad. Es decir, no solo vamos a enseñar a atacar, sino también a defender. Cuanto mejor tengamos los vectores de ataque o como tengamos las diversas técnicas de ataque, mejor tendremos que saber defenderlo. Entonces, vamos a enseñaros en este curso a configurar un firewall, a configurar un UTM. Un UTM es un gestor unificado de amenazas. También a configurar un storage con seguridad. Lo que es un almacenamiento dentro de una red con seguridad. En el décimo tema veremos malware. Aquí casi nadie en un curso de hackinético mete el malware. Y vamos a enseñaros a modear desde cero. ¿Qué es modear? Vamos a ver. Tú te puedes descargar muchísimos troyanos. Por ejemplo, el CyberGate. Tú te descargas CyberGate y puedes hacer un troyano, un servidor. ¿De acuerdo? Un server.exe. Tienes que pasarlo por un criptor para encriptarlo. Y para que no te lo detecten los antivirus. Pero si ese criptor no es FUD, o sea, completamente indetectable, te lo detectarán muchos antivirus. Aquí os enseñaremos a quitar esas firmas para que los antivirus no nos detecten. ¿Por qué vamos a enseñaros esto? Muy sencillo. Porque una de las partes más débiles de cualquier organización es la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Os pongo un ejemplo y lo entenderéis perfectamente. Si un sistema está perfectamente seguro, perfectísimamente seguro y es muy difícil explotarlo. Ya os digo que esto no me lo he encontrado todavía, pero puede estar. Imaginaros la NASA. Bueno, la NASA. Os pondré otro ejemplo. Pero bueno, imaginaros una especie de NASA. Y es imposible entrar. Pues hay una forma bastante sencilla. Yo, imagínate, me presento en cualquier empresa, en Pepito Pérez Sociedad Anónima, y a la chica que está en recepción, con su ordenador, yo le dejo mi currículum. Y sin que ella se dé cuenta, encima de su mesa, le dejo un pendrive. Un pendrive con un archivo malicioso, completamente indetectable, porque le he quitado todas las firmas de los antivirus. Que os enseñaré a hacerlo aquí. Bien, cuando esta chica, yo me voy, cuando esta chica ve el pendrive, que es lo primero... Esta chica, este chico, quien sea, ve el pendrive, que es lo primero que hace. Por curiosidad general, en todas las personas, introducimos el pendrive dentro del ordenador. Y si tiene un archivo, ya se llame nóminas.exe, o nóminas.pdf, o nóminasgerencia.pdf, o .exe, nosotros siempre tenderemos a mirar qué es lo que cobra la gente, o qué es lo que cobra nuestros jefes, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es pinchar. Si pinchamos, ya tenemos infectado ese servicio, ya tenemos infectado ese equipo. Yo, desde mi casa, desde mi oficina, desde un ordenador remoto, puedo tener acceso total a ese equipo. Puedo ver contraseñas, puedo ver dónde se mete, puedo tener acceso a usuarios, puedo tener acceso a su red. Ya tengo infectado el sistema. Un sistema que es muy seguro, puede ser muy inseguro a nivel persona. Otro ejemplo, yo puedo conseguir los correos electrónicos de un objetivo, e investigando puedo saber quién es el director comercial o director general de la empresa. Sí, y también saber quién es el responsable del departamento informático. Si yo falsifico el correo electrónico del director general y le mando un correo al director informático, al responsable informática, dándole un enlace y diciéndole, ¿me quieres decir qué narices es esto? Por favor, compruébalo. El informático lo primero que hace rápidamente es meterse en ese enlace y ver, para que el jefe no nos diga que estamos haciendo mal, rápidamente a ver qué es lo que hay ahí. ¡Pum! Ya tenemos infección. Estos son dos simples ejemplos, pero es muy interesante ver el tema del malware, porque sinceramente es una vulnerabilidad, es una parte donde más débiles se encuentran, bueno, donde más débiles no solo lo que son las empresas, sino todas las personas nos sentimos más vulnerables en lo que es la ingeniería social, en lo que es la manera de engañarnos. Luego veremos también algo de forense, que es interesante para vosotros. ¿Por qué? Pues que, bueno, dentro de una auditoría podemos hacer algo forense también, las auditorías forense 100% son periciales a la hora de hacer un juicio, etc., etc., pero es bueno que tengamos nociones muy buenas de forense. Es bastante avanzado este curso forense, no es un curso muy completo, pero sí os puede valer. Luego también veremos auditorías móviles, que cada vez nos están exigiendo más, veremos una introducción a las auditorías móviles. En el décimo tercer tema tendremos la creación del informe, que le daremos al cliente, el informe del pentesting. Y en el décimo cuarto tema será el examen. Todo esto lo veremos en ocho semanas, excepto el décimo cuarto punto, que será en la novena semana. Es decir, durante las ocho primeras semanas veremos todos los temas, y en la última se os dejará una semana de estudio. El viernes de la semana nueve, a partir de las ocho hasta las once de la noche, se os enviará el examen, y tenéis de tiempo para entregarlo hasta el domingo antes de las doce de la noche. Bien, el examen lo hacéis en vuestra oficina, en vuestra casa, tranquilamente, será un examen teórico y un examen práctico, donde el práctico será una auditoría de pentesting seguro, y luego una configuración de un firewall, de un UTM, de un storage, incluso sacarle alguna firma a algún malware, puede ser cualquier cosa de estas. Bien, avanzamos. ¿Qué es el ciclo de la auditoría de seguridad ofensiva? Ahora, vamos a ver, el primer punto es la recolección de información. Esta parte debe ser importantísima, porque cuanto más información tengamos, más fácil será la cuarta parte, la explotación. Si no le damos importancia a la recolección de información, el scanning y el análisis de vulnerabilidades nos dará una parte reducida de lo que nosotros necesitaremos. Importante, recolección de información. ¿Cómo? La veremos en el primer tema. Parte del scanning y la enumeración. La enumeración yo la voy a meter en la recolección de información, porque es, en conjunto, generar más información importante e interesante para el ataque. El scanning, pues como hemos dicho, veremos los puertos y los servicios que hay en esos puertos, si están abiertos, si están filtrados, si están cerrados. Haremos un análisis de vulnerabilidades del objetivo. En base a toda la información que tengamos en los tres primeros puntos, desarrollaremos vectores de ataque, decidiremos por dónde atacar teniendo ya toda la información. Explotaremos esas vulnerabilidades o esos servicios con la información que tengamos y que en el momento que tengamos acceso procederemos a la posibilidad de la posexplotación. Un tema importante, no en todas las auditorías que se hacen se tiene acceso. Muchas veces una vulnerabilidad muy grave es la denegación de servicios, es decir, la posibilidad de tirar la red contraria, aunque yo no pueda entrar, pero te puedo destrozar la red o te puedo destrozar el servicio web. Esto es una vulnerabilidad muy peligrosa porque si una empresa factura todos los días 100.000 euros y yo le tiro el servicio, no puede facturar durante esos días. Incluso puede perder clientela. Muy importante, no siempre se tiene acceso, pero casi siempre hay vulnerabilidades explotables. Bueno, ¿qué le ofrece esta certificación tecnológica? Esta certificación lo que te ofrece es, te enseña a la persona que sea un experto en seguridad, es decir, la persona que sea una experta en securización, le enseña la parte del ataque. ¿Por qué? Porque cuanto mejor sepamos los ataques, mejor sabremos defendernos. Y a la persona que no sea un experto en seguridad informática o que sea un iniciado en este tema, va a tener información integral a nivel ofensivo, a nivel defensivo y a nivel de gestión. La persona, el alumno que termina este curso, tendrá capacidad suficiente para realizar un test de intrusión, una auditoría de seguridad y poder entregar un informe perfectamente hecho a un cliente. Ahora bien, yo os diría, grabaros la primera auditoría en vuestro equipo y cuando llevéis 200 comparad la 200 con la número 1. Veréis que con la práctica habréis mejorado muchísimo vuestros niveles, muchísimo a ver vuestra presentación y muchísimo vuestra forma de explicarlo. ¿Qué ventajas tiene esta certificación? Bueno, esta es una certificación privada. Esta no es una certificación homologada a nivel mundial como puede ser el Council Ethical Hacking, que por cierto no es una certificación oficial en España y no sé si en algunos otros países. Digamos que es algo que se ha puesto de moda y el certificado es un examen teórico sin ningún tipo de práctica y además el curso de preparación te cuesta 2.000 euros aproximadamente. Yo lo veo excesivo. Lo que vamos a estudiar aquí prácticamente podréis hacer el CEH si dais un repaso teórico al libro del CEH, pero la diferencia de precio radica en que yo veo desorbitado una certificación que se llame CEH y que no se llame CPHE, por ejemplo. Para mí es exageradísimo el coste de casi 2.000 euros que cuesta un curso de certificación como es el Council Ethical Hacking. Aquí vais a aprender sobre todo muchísima práctica, seguramente vais a aprender más que en el CEH, tampoco quiero meterme con este certificado, pero en España no hay certificados oficiales de hacking ético a día de hoy. Posiblemente haya alguno, habrá sacado el gobierno alguno para cobrarte 3.000 o 4.000 euros y para que lo tengas en tu casa, pero teniendo este certificado lo importante es que tengas la forma que sepas cómo hacerlo, luego las certificaciones os lo dejo a vuestra elección. Yo tengo varias certificaciones, simple y llanamente porque me las han dado gratuitamente, por máster, por becas, etc. Si yo tuviese que pagar 2.000 euros seguramente no lo haría, seguramente buscaría un curso de este tipo y me haría 6 o 7 de 200 euros que seguramente aprendería mucho más y aunque no tuviese una validación homologada, en España vuelvo a repetir, no hay una homologación en este sentido y sinceramente lo que aprendáis aquí muy posiblemente no lo vais a aprender en otros sitios, modestia aparte. De todas maneras, al finalizar el curso vosotros sabréis lo que habéis aprendido. Yo estoy completamente seguro que vais a salir satisfechos de este curso. ¿Qué es lo que vais a aprender sobre todo? No solo al tema de ataques, sino al tema de defensa, al tema de seguridad web, al tema de redes inalámbricas, algo de forense que es importante, auditorías móviles, malware... Tendremos diversidad de obtención de material gratuito. El que es de pago lo podemos hacer con los de prueba, con los trial. Esto puede durar 30 días, pero en el momento que acaben los 30 días puedes darte de baja y volver a darte otra vez de alta con otro usuario y vuelve a darte otros 30 días, no hay problema. El 75% del curso es práctico, el 25% de teoría es imprescindible. La teoría, yo sí os diría, os vuelvo a repetir, investigar todos los días, investigar cada tema, todo lo que podáis, no solo la información que tengáis aquí, compararla, verla y compensarla con más información que haya en la calle. Desgraciadamente, casi todo está en inglés, con lo cual os diría que os pongáis un poco al día con el tema del inglés también, porque los datos más importantes están casi todos traducidos al inglés. O sea, no están traducidos al inglés, no están traducidos al español, está casi todo en origen y casi todo lo hacen en inglés. Entonces, el estudiante de este curso va a terminar realizando sin problema auditorías de pentesting con un informe profesional. Como os he dicho, cuando hagáis la auditoría número 200 y la comparáis con la primera, pues habréis mejorado mucho. Como dijo Bruce Lee con la práctica, si adquiere potencia, pues esto es lo mismo. Cuantas más veces hagas algo y más estudies, más aprenderás. Yo os aconsejaría además que os dices de alta en blogs, donde os pasan diariamente actualizaciones o actualidades de nuevos exploits, nuevas vulnerabilidades. Yo estoy de alta en 6 o 7, todos los días recibo. Hay veces que se repiten entre ellas, pero es muy interesante porque todos los días aprendes algo nuevo. Bueno, el curso está basado en seguridad ofensiva en un 45, un 50% del curso, la defensiva será un 25, un 30, la web un 5, un 8, las redes inalámbricas un 5, un 7, la gestión de seguridad de la información lo que es un 5%, informática forense también un 5%. Yo os diría también que el tema de auditoría móvil lo ocupará es un 5%, más o menos, no estamos haciendo un porcentaje exhaustivo, pero más o menos para que tengáis en cuenta todo esto. ¿Qué objetivos tenemos en este curso? Bueno, lo primero es que el alumno cuando termine tenga una conciencia y tenga una capacidad ofensiva y defensiva perfecta para realizar cualquier tipo de auditoría informática. Vuelvo a repetir, el que mejor preparado esté lo tendrá más fácil y el que peor preparado esté o menos preparado esté tendrá que ponerse al día durante estos dos meses y pico que dura el curso. Evidentemente, alguien que tenga una carrera de informática, que sea programador, que sea un experto en redes, que controle Linux perfectamente y que sepa configurar un servidor 2008, un Windows 2008, 2012, o un Apache o un Enfix, cualquiera, y uno que acaba de empezar y no tenga carrera, no tenga estudios de informática, simplemente le guste, pues evidentemente habrá una facilidad para aprender para uno y una no tanta facilidad para aprender por el otro lado. Pero, os digo, con la investigación diaria y con el estudio diario, pues el que no tiene tanta idea podrá ponerse al día más tarde que la otra persona, pero cuando termine el curso no tendrá ningún problema en hacer una auditoría de seguridad. Con más dificultad que el que tenga más estudios, que el que tenga más años de experiencia, etc. Los años de experiencia se tienen porque se empezaron alguna vez. El que ahora sea un iniciado dentro de cinco años no tendrá nada que ver con el primer día. Yo cuando empecé con esto, pues evidentemente no tenía ni idea. Hace ya diez años de esto. Entonces, ahora, diez años después, pues prácticamente lo tienes muy, muy asumido. Prácticamente haces todo sin darte cuenta, ¿no? Cuando empecé, recuerdo días de desesperación total. Recuerdo estar diez, doce horas delante del ordenador porque yo soy una persona que además quería sacarlo todo rápidamente. Y eso es una equivocación, ¿no? Tienes que sacarlo poco a poco. Cuando te agobies tienes que levantarte de la mesa, salir del ordenador, darte una vuelta, hacer ejercicio. Os lo digo sinceramente en serio. Irte a tomar unas cervezas porque es que realmente a veces te bloquearás. Tener paciencia, por favor, a los que estéis empezando porque el tema informático a veces parece que se te bloquea y a veces no sabes por qué se te bloquea. Y a veces, yo aún a veces no sé por qué se me bloquean los equipos. O sea, hay que tener paciencia y sobre todo mucho ánimo en este curso. Bueno, ¿qué objetivos tenemos? Pues, evidentemente, conocer e implementar las principales líneas de defensa y en lo que es el modelo aplicado a la defensa en profundidad. Orientar las auditorías intrusivas haciendo uso de las normas y buenas prácticas. Aprender técnicas de ataque y de protección de redes inalámbricas y aplicaciones web dinámicas. Y, sobre todo, formar auditores técnicos integrales en el tema de la seguridad de la información. A ver, vuelvo a repetir. El que tenga un hobby, que es la informática, cuando termine este curso sabrá muchísimo más que cuando empezó el curso. Y podrá hacer auditorías de seguridad en el nivel que él haya intentado aprender en este curso. Pero el que termine el curso sabe hacer una auditoría de seguridad. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. ¿Cómo es la metodología? Bueno, se van a hacer 10 vídeos de 2 horas de duración prácticamente. Pueden ser un poquito más o un poquito menos. El tema de introducción, que es el que tengo ahora, el que os estoy dando ahora, no entra dentro de estos 10 vídeos, como es evidente. Se realizarán una serie de talleres y de laboratorios prácticos orientados al ataque y defensa, redes de servidores, webs. Se realizarán prácticas extras. Estas prácticas extras son interesantes, son retos. ¿Por qué son importantes e interesantes? Pues que, bueno, me dará a ver cuánta y qué tanta importancia le estáis dando al curso. El que no me entregue ningún reto, pues evidentemente no estará haciendo lo correcto. Y el que me entregue todos los retos perfectamente, pues evidentemente le contará para la puntuación del examen final. Bueno, haremos alguna captura de bandera. Esto es algo, es una especie de juegos. Estos juegos lo que se hacen es que si os mandan una serie de pistas, tienes que ir capturando banderas hasta llegar a la décima. Y en la décima, pues puede ser la contraseña de un servidor, empezando desde lo más fácil hasta lo más difícil. Bien. Hay una asignación de puntos para los retos. Quiero decir, el que tenga todos los retos a lo mejor tiene el 10% del examen final aprobado. Bien. El examen final, bueno, el examen final en base al 100% tiene que aprobarse el 80%. Será teórico y será práctico, como os he comentado. Y el que no llegue al 80%, pues no va a aprobar el examen, no tendrá el diploma con el certificado. Alguno le puede importar, otro no le puede importar. Porque aquí lo importante es que aprendáis a hacer una auditoría de seguridad, a saber configurar, a saber lo que es el forense, a saber lo que es el modding, el malware, a saber cómo hacer test de intrusión, a saber utilizar un metasploit, a saber utilizar y analizar y explotar vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Pero la certificación siempre es importante. Tener un diploma siempre te acredita como que has terminado algún curso. Vale. ¿Qué vamos a utilizar? Utilizaremos máquinas virtuales que están preparadas y que simulan objetivos que son vulnerables. ¿Qué máquinas virtuales vamos a utilizar? Claro, utilizaremos Bingware. Bingware y si utilizáis el 9, la versión 9, mucho mejor. Porque todo lo hemos basado en el número 9 y aparte es posible que si tenéis algún problema os pueda dar alguna contraseña de alguna licencia. Que está todavía en activo porque compramos varias licencias. ¿Vale? Os enseñaremos lo que es atacar, lo que es defender, lo que es configurar el NAS storage, lo que es almacenamiento en una red, el UTM o el gestor unificado de amenazas, firewalls, VPNs, etcétera, etcétera. Llevaremos a práctica laboratorios con redes inalámbricas y aplicaciones web vulnerables para que podamos ver ejemplos también de este tipo. El curso está diseñado y planeado para realizarse offline. Quiero decir, yo os envío los vídeos. Cuando tengáis dudas podéis echar hacia adelante y hacia atrás el vídeo 100 veces si es necesario, con lo cual es perfecto para un estudio offline. Podéis hacerlo cuando queráis, por la noche, por la mañana, al mediodía, cuando tengáis tiempo si estáis trabajando. Las prácticas las tendréis que hacer. Yo os aconsejaría gastar dos horas al día para realizar cada tema. Con dos horas al día es suficiente. Eso sí, los siete días, desde lunes al lunes casi siguiente. Las clases al final no serán grabadas por Webex porque ocupaba un poquito más de espacio que el que os voy a dar y el que os voy a dar es un software que con cualquier multimedia podéis verlo. Después de cada tema se os enviará el siguiente. Las prácticas que sean necesarias, serán obligatorias, me las tendréis que entregar. Si queréis entregarme todas las prácticas no hay ningún problema. Si tenéis alguna duda podéis enviarme a este correo todas las dudas para que yo os pueda responder. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna dificultad, si queréis que os desatasque en algún sitio en algún momento, a francisco.arroba.desecuritycentinel.es Podéis mandarme cualquier correo, quejas, críticas, felicitaciones también, lo que queráis del curso, me lo podéis mandar a ese correo. ¿De acuerdo? Es mi correo de empresa y yo responderé lo antes posible. Mire, pensad que actualmente en este curso sois 52 alumnos, con esos 52 alumnos en todo, el 80% más o menos estáis en España y el otro 20% está afuera. Pero tener un poco de paciencia si me mandáis un correo a las 7 de la tarde y yo os respondo a lo mejor a las 12 de la noche o a lo mejor os respondo al día siguiente. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué materiales os vamos a dar? Bueno, pues lo que os comentaban, PDFs para las prácticas, los PowerPoints de las presentaciones, si os darán los vídeos para las pruebas de conceptos, si os darán retos, si os darán máquinas virtuales, si os dará todo para que podáis trabajar. Oportunidades, ¿qué oportunidades tenemos con esto? Bueno, aquí lo interesante es que la persona o el profesional que tenga ya un bagaje profesional en tema de seguridad informática, pues tiene un abanico más que la parte ofensiva. También es bueno que entre dentro de la forense, dentro del malware, dentro del mood, dentro del malware, dentro de la auditoría móvil, porque es a mayores dentro de su abanico, dentro de su globalidad o de su solución integral a su empresa. Pues puede tener todo esto bien cubierto. Es importante que el profesional de seguridad controle todo, la parte de ofensiva, la parte defensiva, la parte estratégica, la parte de defensa estratégica, la parte de gestión, que completamente lo tenga todo controlado. Oportunidades tenemos, bueno, para que os hagáis una idea, a nivel gubernamental, a nivel mundial, hay una carencia impresionante en la seguridad. Hay ayuntamientos en España, por ejemplo, que desde su red wifi puedes entrar al correo de la alcaldía, esnifándole contraseña, puedes incluso ver correos del mismo alcalde. O sea, es increíble lo mal configurada que están todos los gobiernos fuera de España también. Esto es a nivel mundial. También tenemos un criterio importante, que es que lo que queremos es formar al profesional de la seguridad informática en hacer un completo auditor, tanto en seguridad ofensiva como en seguridad defensiva, y hacerlo prácticamente inexpugnable. Es decir, que la persona que se dedique a la seguridad informática sepa 100% lo que está haciendo en cada momento, tanto desde fuera como desde dentro, tanto ofensivo como defensivo. Tanto pegándole patadas a la puerta como poniendo barreras a la puerta. El que empiece en el curso, que no se preocupe, porque saldrá con muchísimas más nociones y luego las puede complementar con cursos de redes, con cursos de programación, con cursos de formación a nivel sistemas, etc. Bueno, oportunidades. Ahora se empiezan a ver algunas ofertas de empleo, donde la palabra hacking no da miedo. El hacking para la gente parece que le entra miedo. Cuando alguien habla de un hacker, cree que en una persona que es un delincuente, cuando realmente un hacker es una persona que investiga, es un profesional de la informática, que sabe programar, que sabe redes, que sabe auditar, que sabe cómo atacar, cómo defender. Es una persona curiosa, es una persona que investiga. Lo que pasa es que los hackers a nivel mundial han tendido muchas veces al lado de la delincuencia, pero no deja de ser un delincuente que no un hacker. Entonces podemos diferenciar, si queréis, hacker delictivo de hacker. Nosotros nos consideramos hackers, lo que pasa es que tenemos que ponerle la palabrita de ético para el calificativo de ético para que nos vean como hackers buenos. Cada persona es un hacker. Un hacker es una persona curiosa que investiga, que quiere conocer, que quiere saber más y que no hace las cosas porque la gente vea que lo consigue, sino para nuestra satisfacción propia. Yo cuando se me pone una auditoría y un sistema es muy complicado, muy complicado, muy complicado y termino entrando o termino señalando alguna vulnerabilidad, la sensación de bienestar para mí es espectacular. O sea, eso no tiene precio. Me imagino que para vosotros será algo parecido. Bueno, ¿en qué sueldo se puede mover un experto en la seguridad? Pues bueno, si no son juniors, porque los juniors, aunque hay juniors que están casi preparados, o mucho mejor preparados que muchos seniors, los juniors pueden estar en torno a unos 1.500 euros, desde mi punto de vista, mal pagados, un senior puede estar cubriendo, digamos, el que tiene la globalidad, lo que tiene la parte de seguridad y la parte ofensiva, parte defensiva, y luego gestión puede estar en torno a 2.500 euros, 3.000 mes. Ahora nos están considerando un poco mejor. Antiguamente estábamos muy mal pagados. Ahora parece que nos consideran un poco más, aunque estos sueldos tampoco, no se meten en grandes, o sea, en medianas empresas, se ven sobre todo en grandes empresas. Luego tenemos otra de las grandes oportunidades. Puedes crear tu propia empresa de seguridad especializada. Cuantas más seamos de este tipo mejor. Empresas y clientes hay muchos, pero aún ven el tema del hacking ético como algo muy de película, muy de mentira. No se dan cuenta que el 80% de las empresas a nivel mundial han sido hackeadas de alguna forma, o han sido atacadas de alguna manera. No son conscientes de esto. Lo que sí es cierto es que a partir del 1 de julio del 2015 en la Comunidad Económica Europea se saca una ley donde todas las empresas que tengan algún procedimiento de PCI, de pago a través del sistema informático, tienen que ser auditadas a través de un pentesting, de un test de penetración, y eso lo tendrán que hacer empresas que estén homologadas o que estén ya dadas de alta. En España hay muy poquitas empresas de hacking ético. Nosotros somos una de ellas. Hay varias a nivel nacional, pero yo creo que cuantas más haya, hay poca competencia, también hay poco mercado ahora mismo, pues cuantas más empresas hayan, mejor. ¿Por qué? Porque la gente todavía no está concienciada de esto. La gente cree que todo esto aún es mentira. A través de este curso veréis lo fácil, lo fácil que es ver lo débil que es un servidor, o lo débil que es una página web, o lo débil que es cualquier IP. Os daréis cuenta de lo mal que estamos concienciados a nivel mundial de esto. Sudamérica bastante mejor concienciados que en España. En España muy poco concienciados, ¿eh? Bueno, aquí terminamos lo que es la presentación de introducción. El siguiente tema será la recolección de información. Os doy las gracias por entrar en este curso. Veréis que no os va a defraudar. Os gustará muy mucho a los que seáis unos locos de la informática. A los que os estéis iniciando os encantará porque el aprendizaje es muy sencillo y lo entenderéis perfectamente. Aparte tendréis mi correo para que yo os explique de voz y de la mejor manera posible, de la más entendible, todos los temas. Pido disculpas a los que seáis grandes profesionales si mi lenguaje no va a ser muy técnico. Será más entendible que técnico porque entiendo que las personas que no estén preparadas, como los que estáis muy preparados, pues necesitan estar al nivel y a lo mejor si empezamos a hablar de una serie de protocolos muy técnicamente no lo van a entender. Así es que intentaré hacerlo todo de la mejor manera posible para que sea entendible, fácil y que os divirtáis en este curso. Bueno, sin más me despido y os veo en el siguiente tema. Un saludo y muchas gracias por haber empezado este curso. No os arrepentiréis. Un saludo. No os arrepentiréis.